No estaría completo sin el cristalazo de Rafael Cardona. Rafael, tú pones la cereza al pastel. Adelante, Rafa, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte allá en donde estás haciendo esta cobertura general de lo que está ocurriendo seis meses después en Acapulco. Pepe, hace seis meses en este mismo espacio contigo comenté que era una oportunidad para que Acapulco no regresara al Acapulco que era un día antes del huracán. Y tal parece que las cosas sí van por el sentido de no tomar en cuenta que reconstruir no es igual a refundar. Acapulco es un lugar lleno de contrastes, donde hay mucha explotación laboral, donde hay una gran informalidad y donde, por desgracia, desde que llegó el otro huracán, ese huracán persistente y permanente que se llama el huracán Salgado de toda la dinastía guerrerense, pues está en manos del crimen organizado en muchas de las áreas que ni el gobierno ha querido tocar ni los empresarios o prestadores de servicios pueden abarcar. Hemos visto en estos meses la violencia en Acapulco, hemos visto otra vez la operación de las mafias en cuestión del transporte y aunque la señora Ariadna Montiel diga que la Guardia Nacional y los 10 mil elementos que custodian a los habitantes y que cuidan la ciudad estén operando, no están operando para evitar que muchas de las actividades acapulqueñas sigan en manos del crimen organizado. Es muy estimulante ver que los factores de la producción llamen a la unidad, pero yo pregunto si la unidad nos va a llegar al caos que ya teníamos, entonces tenemos que buscar otro fin para esa unidad. Pepe, muchas gracias. Gracias Rafael, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Formula.